La sabiduría de Will Eisner, pionero del cómic. Will Eisner es una figura fundamental en la historia del cómic y la narrativa gráfica. Es reconocido tanto por su trabajo en la creación de personajes icónicos como de Spirit como por su papel en la evolución del cómic hacia una forma de arte más madura y literaria. Norma Editorial ha reeditado dos de los libros más influyentes de Eisner, el cómic y el arte secuencial y la narrativa gráfica. Estos textos son esenciales para cualquier persona interesada en la creación de cómics, ya que ofrecen una visión profunda de las técnicas y el pensamiento detrás de este medio. El cómic y el arte secuencial es un manual detallado sobre la creación de cómics, en el que Eisner explica cómo las imágenes y el texto trabajan juntos en la página para contar una historia. Es una exploración de los elementos visuales del cómic, incluyendo el diseño de la página, la composición de paneles, el uso del espacio y el tiempo, y cómo estos elementos se combinan para formar un todo cohesivo. Se enfoca tanto en los aspectos técnicos como la capacidad del cómic para transmitir emociones y construir una narrativa compleja. En la narración gráfica, Eisner amplía su análisis para abarcar una visión más amplia de la narración en el cómic. Aquí, explora cómo los cómics pueden abordar temas profundos, y presentar historias que son tan ricas y complejas como cualquier novela o película. El artista argumenta que el cómic es un medio único con su propio lenguaje y potencial narrativo, capaz de comunicar ideas complejas de una manera accesible y visualmente atractiva. Eisner no sólo fue un teórico, sino también un innovador en la práctica. Su personaje The Spirit, creado en 1940, se destacó no sólo por sus historias entretenidas y su estilo gráfico distintivo, sino también por la forma en que exploró el potencial del medio del cómic. Con The Spirit, introdujo técnicas narrativas que desafiaron las convenciones del cómic de la época, utilizando ángulos de cámara innovadores, tramas más maduras y un enfoque más cinematográfico en la presentación de la historia. Además, fue pionero en la adaptación de clásicos de la literatura a la novela gráfica, mostrando cómo las grandes obras literarias pueden ser reinterpretadas y representadas de una manera visualmente dinámica. Su adaptación de El Quijote destaca su capacidad para darle una nueva vida a una historia conocida. El Quijote destaca su capacidad para darle una nueva vida a una historia conocida. El Quijote destaca su capacidad para darle una nueva vida a una historia conocida.